Sigue Clemente, sigue Clemente, Silva metiéndose en el área, estaba pidiendo un pase, sin embargo para Clemente, mirá Clemente, mirá lo que hizo Clemente, 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 esto que... ¡Gol, Vietri! ¡Gol, gol, 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 de Boca! A los 17 minutos de este primer tiempo, Lucas Ezequiel, el fuma de André, Racing 0, Boca 2. Muy buen gol. Una combinación de aquellas que no aparecen con frecuencia en Boca, apareció con mucha precisión y con mucha profundidad. Clemente Rodríguez, Sánchez Miño que se ofrece a la diagonal, ya se desprendió de la marca y después cambia la dirección del ataque. La lógica era que Sánchez Miño prosiga hacia la derecha, hacia el medio, hacia la derecha. Él frena, pisa y habilita por el lado ciego a Clemente Rodríguez. Este mete la pelota hacia adentro ya con Racing, moviéndose sin demasiado criterio, sin cubrir absolutamente todo. Espera, espera, Riola, Centurión.